Como ya es costumbre, la comunidad de Curimón celebró a su patrono San Francisco de Asís en su día, por lo que numerosas familias se dieron cita en el Cerro San José de la localidad en la tradicional bendición de los animales, actividad que todos los años es organizada por la parroquia del pueblo. El párroco Luis Núñez encabezó la tradicional procesión y valoró la participación de la comunidad en esta fiesta, que se vive hace más de 100 años para recordar la vida del santo de los animales y patrono de la ecología, recalcando el legado religioso y cultural que la Orden de los Franciscanos de Curimón ha dejado en este punto del Valle de la Concagua. La finalidad de esto es dar una muestra pública de nuestra fe en los santos, de que nosotros creemos en ellos, de que son los amigos de Dios, que son los intercesores que nosotros tenemos ante el Señor. La colorida procesión estuvo también engalanada por agrupaciones de huasos, quienes asisten hace ya más de 20 años a bendecir sus caballos y como parte de una manda que ellos realizan a San Francisco de Asís, para que resguarde a sus animales, principal recurso económico de los campesinos de la zona, según explicó Felipe Ahumada. Este es una tradición aquí de la zona, nosotros todos los años acompañamos al santo, es como, bueno, que en realidad San Francisco es el patrono de los animales, entonces, de acuerdo a eso, nosotros todos nos gustan los animales, los cuidamos, qué sé yo, y por ahí estamos siempre con el santo, todos los años, todos los años estamos aquí presentes. Los peregrinos veneraron al patrono de las mascotas y animales en una jornada completamente religiosa, fiesta que se vivió desde las 10 de la mañana y que culminó cerca de las 19 horas con una misa para toda la comunidad de Curimón, donde los regalones de la casa fueron los invitados de honor, continuando así con la tradición de años para generar espacios familiares en torno a la fe católica. ¡Gracias!